Estos son unos tenis de $4,000 pesos, son de la marca Adidas y es una colaboración con Bad Bunny Mientras que estos son tres pares de la marca Kazoo y en estos tres pares de tenis únicamente fueron $1,000 pesos En cuanto a la calidad ya todo el mundo sabe cómo se maneja la calidad de los tenis Adidas Pero la verdad es que estos tenis de la marca Kazoo me sorprendieron sinceramente Y estos fueron los tres diseños que yo me compré por $1,000 pesos Y es que sinceramente comprar tenis suele ser bastante caro en ocasiones dependiendo de la marca que compras Estos tenis yo me los compré porque sinceramente ocupaba unos tenis para ir al trabajo Y obviamente decidí comprarme estos tres pares ya que eran diferentes y la verdad es que era muy poco dinero Y cuando tratas de hacer cosas financieramente inteligentes lo barato suele ser mejor que lo caro Esto no es una promoción y mucho menos sinceramente aprovechar este tipo de ofertas suele ser la mejor decisión financiera Ya que unos tenis Adidas o Nike sinceramente no bajan de los $1,600 pesos o un poco más